La polilla rosada del Arce, de Yocampa Rubicunda, es una pequeña polilla norteamericana de la familia Saturniidae, también conocida como la Gran Polilla de Seda. Fue descrito por primera vez por Juan Christian Fabricius en 1793. La polilla rosada del Arce vive en el este de los Estados Unidos y las regiones adyacentes de Canadá. Su área de distribución más septentrional incluye las regiones del sur de Canadá, incluidas Ontario, Quebec, New Brunswick, Nueva Escocia y la isla del Príncipe Eduardo. Su área de distribución se extiende hacia el sur a lo largo de la costa atlántica de América del Norte hasta el condado de Dade, Florida, y se extiende hacia el oeste desde el este de Texas hasta Minnesota. Las polillas de Arce rosadas individuales suelen vivir entre 2 y 9 meses. Entre la eclosión y la edad adulta, la especie pasa por 5 estadios. Para las polillas con vidas más largas, gran parte de este tiempo lo pasan como pupas durante los meses de invierno. Los huevos se ponen 24 horas después de la fertilización. Los huevos son ovulares y miden alrededor de 1,4 milímetros de diámetro, con una cáscara amarilla fina y lisa. Los huevos eclosionan después de unos 10 días a 2 semanas. Como implica el nombre común de la especie, los árboles hospedantes preferidos son el Arce. Las hembras adultas ponen sus huevos ovulares amarillos en grupos de 10 a 40 en la parte inferior de las hojas de Arce. Las orugas emergentes, también conocidas como el gusano del Arce de rayas verdes, se alimentan principalmente de las hojas de los árboles de Arce que los hospedan, en particular del Arce rojo, el Arce plateado y el Arce azucarero. Dado que las orugas comen toda la lámina de la hoja, en poblaciones densas, se sabe que las orugas defolían los árboles, lo que resulta en daños estéticos en lugar de permanentes. Después de aproximadamente un mes, las orugas adultas se arrastran hasta el fondo del árbol huésped y pupan en cámaras subterráneas poco profundas. Las pupas son muy oscuras, alargadas y tienen pequeñas espinas. La pupa termina en una pequeña punta bifurcada. La etapa de pupa dura al menos 2 semanas y hasta todo el invierno. Si las polillas pupan durante el invierno, la mayoría de sus vidas se pasan en la etapa de pupa. Cuando la polilla adulta eclosiona, tiene pequeñas alas que tiene que bombear llenas de líquido para expandirlas y permitir el vuelo. La polilla rosada del Arce es la más pequeña de las polillas de seda. Los machos tienen una envergadura de 3,2 a 4,4 centímetros, y las hembras de 3,8 a 5 centímetros. La especie se puede identificar por sus cuerpos, son lanosos y su coloración rosa y amarilla única, pero variable. Tienen patas y antenas de color rojizo arrosado, cuerpos y alas traseras amarillas y alas delanteras rosadas con una banda amarilla triangular en el medio. Los depredadores de la polilla rosada del Arce y sus larvas consisten principalmente en aves que incluyen arrendajos azules, carboneros de cabeza negra y carboneros copetudos. La coloración brillante de las alas puede servir como un mecanismo de defensa para engañar a los depredadores haciéndoles creer que son venenosas y no comestibles.